...donde un nigeriano es dueño de minas, participa en minería y ha logrado operar sin permisos y las autoridades de ningún nivel han hecho nada al respecto. Lo conocen como el rey Azuka, el rey de Kaborka. También es acusado de fraude, de causar daños al medio ambiente. El nigeriano Kenneth Azuka es el rey de Kaborka. Desde 2006, este médico se dedica a la explotación de oro y plata en la mina San Félix, perteneciente a Minerala Negra. Pero los ejidatarios, concesionarios y copropietarios han denunciado al llamado rey Azuka por despojo, daños ambientales, fraude y falsificación de documentos. En un principio yo era su amigo el que le conseguía minas, que le conseguía terreros, probables prospectos. En un principio, así. Por eso los relacionamos y los llevamos a conocer. Inclusive, yo era su cuñado, su amigo. Así nos mirábamos como amigos. Pero nos engañó. Nos engañó, nos puso un patro, nos metió y nos engañó. Inicialmente nos pagó cinco mil dólares. Y el siguiente pago debería de ser de quince mil ochocientos dólares. Y los subsiguientes de veinte mil ochocientos dólares hasta completar los quinientos mil dólares. Pero únicamente nos hizo el primer pago a la firma del contrato. Y es todo lo que nos pagó. Los concesionarios lamentan que ni los tribunales, ni la Secretaría de Economía o las autoridades municipales intervengan para detener los fraudes del rey Azuka. ¿Con qué él se divierte engañando a la gente? Así me parece, amigo. Y al mismo tiempo lo compra a las autoridades. Compra a las autoridades, las autoridades le ayudan. Estamos igual. Después de cuatro años y feria de estar batallando con él. Estamos igual. Yo he visto en este aspecto mucha corrupción de parte de las autoridades correspondientes que han tomado conocimiento de este caso. Empezando con la dirección general de minas. Que es la que le da... Él prácticamente le dio la mina. La mina fue de él hasta que la reclamamos nosotros. Otros afectados por las acciones de este personaje son los ejidatarios dueños de los terrenos donde opera Minera La Negra. Ellos han denunciado, también sin éxito, el daño ambiental de la operación al margen de la ley. En esa área donde le tenemos retornos a nosotros existen o existían saguaros que precisamente tenían 150 años, hasta 300 años. Hicieron saguaros, saguaros, sagüesos, cátulos. Llegó él y los tumbó. Hay desechos tóxicos enterrados. Tenemos testigos. Hizo un hoyo y hizo un hoyo a la orilla de este río, de este arroyo que va por ahí. Donde un arroyo se alcanza de ver un caminito rojo ahí. En ese caminito el señor ahí hizo un hoyo y enterró bastantes tambos con residuos del cianuro y de todos los químicos que se utilizan ahí en la planta de producción. Aparte aceite quemado y pues toda la basura, todo lo que sobraba aquí lo enterró ahí. A la fecha, Kenneth Azuca se rehúsa a las inspecciones de ley y mantiene bien resguardada la mina San Félix para poder trabajar como hasta ahora. Pese a que desde diciembre su permiso de uso de explosivos está vencido. Cuando yo estaba aquí las autoridades que venían de Profepa o de los otros, inmediatamente hablaba por radio. El señor Azuca hablaba por radio y vienen mis amigos de Profepa, ábreles la puerta. Entraban, duraban 5 o 10 minutos en lo que se tomaban una cerveza y un trago y salían. Y se iban luego luego militares igual. Para mí es un hijo de la chingada. Así. Es una persona indeseable, es una persona que no tiene, no se puede decir que es persona. Es un, lo último. Esperamos, en este momento esperamos que se resuelva a derecho. Lo que corresponde a derecho. Si él tiene un, tiene un delito que se le juzgue como corresponde. Eso es lo que espero yo. Con imágenes de Juan Carlos Martínez desde el desierto de Altar en Caborca, Sonora, para Milenio Noticias, Joaquín Fuentes. Gracias. Gracias. Gracias.